Hola amigo, buen día. Tengo unas dudas. Si las esferas de supraconciencia se expanden pero no mueven su centro, y todo lo que existe está formado a nivel infinitesimal por estas esferas, entonces, ¿cómo se explica un movimiento cualquiera como el andar de un auto o mover un brazo? Ya que la apariencia me daría ver que entonces las esferas sí se desplazan. Pero como no es así, entonces ¿qué explicación tendría? No, sí es así. Lo que ocurre es que, mira, a nivel infinitesimal todo está construido por pequeñísimas esferas, por ejemplo, mi suéter, ¿no? Entonces, las esferas no mueven su centro en relación con las otras que forman el suéter. Si yo me muevo, sí se mueven las partículas de las que mi suéter está hecha, pero no mueven su centro en relación a ellas, de las que están formadas. Entonces, una persona al caminar, pues mueve todas las esferas que lo integran hacia donde ella misma se desplaza, obviamente. Entonces, las esferas sí se mueven, pero no mueven su centro en relación a ellas. Espero haber tenido la claridad necesaria. Si no, luego hago un esfuerzo mayor. En los siete niveles en que se concatena el universo y yendo en forma descendente, en el último nivel, las esferas de supraconsciencia contienen aún un espacio cósmico, porque según entiendo, si lo tuvieran, entonces estaría formado de estas esferas a nivel infinitesimal, y por ello requeriría otro nivel inferior en la concatenación del universo. Te agradeceré mucho tu respuesta. Saludos. Es la misma persona que ha estado preguntando. Todas estas preguntas son de la misma persona. Pues mira, la persona que ha estado haciendo estas preguntas. Sí, no, ya las últimas esferas no tienen espacio cósmico. Cada uno de los siete niveles tiene las particularidades correspondientes a su orden, pero comparten la esencia central. A mí me consta la existencia de espacio cósmico en el exterior de las esferas de las que nosotros somos el plano inferior. Pero no sé si las demás planos tengan cosmos. No conozco la naturaleza de los otros seis niveles. Las dudas que el último nivel sí no puede tener cosmos, porque si no tendría que estar formado también de esferitas. Pero la persona que ha estado preguntando todo esto en relación a las esferas, tengo el gustazo de informarle que yo ya no tengo nada que enseñarle. Nosotros estamos en el mismo nivel. Lo que a ti te toca es salir a expandir el mensaje, porque lo conoces a la misma profundidad que yo, lo cual me causa un enorme gusto. Esa es mi respuesta. Gracias.